bueno mi gente hoy vamos a pasar a la de caín vamos a cogerlo suave todo lo que viene por obra de dios para yo poder beber un paio de cerveza vamos a hacer salomas por aquí atrás aquí es donde está el repuesto que está la cubita se nos coge por ahí para atrás entonces ahí no sale no cruza el río abajo guanajuma yo no sé cómo se llama ese río hay un baniario ahí no? no no porque eso es como un ejemplo hay como un derricadero que hay para abajo que por ahí nada más cruzan animales y salimos al otro lado cómo se llama ya donde salimos? si no vamos por ahí atrás rancho viejo no es? si es más románica si rancho viejo yo creo que se llama eso ajá si yo paso un río ajá esto tiene que dar un salto obligatoriamente en el crón si yo sé cuál es el camino cuido un montón de mototierras y yo es monteado también ok si ustedes han hecho esa ruta así en CG? si ellos son un pita vamos a ver qué es el pita calles callejones no se dice que se han pactado llámalo y dile a él que yo sé qué es lo que dice si quiere que vengan para acá y nos vamos por aquí mismo atrás de colmado entonces tiran esos y dejan a vacuado para acá ahí sí ¿cómo traigo el mago? Luis como que ahora está montando mi hija Luis ¿me escucha? ¿me escucha? ahora sí Luis denle para acá que un tipo está buscando unos hierro para que los vamos a tapar tú ves en donde la calle se divide en el cruce cojan la derecha para abajo en el cruce cojan la derecha para abajo el aguacate si en el cruce cojan la derecha el aguacate que le dicen a estos para acá sí el aguacate y por aquí mismo cogemos detrás de colmado ¿eh? ¿está bien? ¿está bien? si no es una estrella no puede llegar no puede llegar no puede llegar nos vemos una estrella dice que después de esa subida después de esa subida es un mayor amante es muy bien diablos a uno esa subida nos da una jugada pero ahí tu voy bailando ahí tu voy bailando yo estoy seguro que se está bien Tengo que patinar mucho, tiene que tempar la goma, no ponerle una goma así. No, que se nos fue el lío, porque el lío fue que dejó la pesa floja. Sí, pero para que no hay más aquí. Sí, porque si la pesa está floja, como quieras dañar el tubo. Sí. Está desesperado, loco. ¿Ya vienes? Ah, porque es para rápido. Pero claro. Bro, ¿qué vamos a hacer? ¿Un canal? ¿No vayas? Sí. ¿Ves? Un canate conmigo. ¿Eh? Ah, un canate. Un canate para... Tiene que ayudarlo a levantar aquí. Sí. Ahí está desesperado. Sí. Bueno, y acá ya trae un canate. Y gracias a Dios que... Que nos está haciendo el pago. Mire cómo te estamos. No, no, no. Vea que habemos legalmente con él. Oiga, oiga. Esa goma es mala, oiga. Sí, yo nada más... Yo no estoy nada más... Si veo la gente que da. Porque yo sé lo que está quedando. Oiga, bro. Esa goma es mala. Si está operada, no se va allí. Porque usted le dio una mano. Oiga, él sabe de trabajar. Sí, él sabe, pero si está... Eso a ella se le fue. ¿De qué está operada? ¿De apéndice? No. De... No, no. Jaja. Bueno, la mano haga puche fuerte. Porque si usted está fuera... Sí. Le puse un poquito por ahí. Usted me gusta ver, usted. Sí, porque se da en... A la de. Sí. Está bien, Niko. Cali, dale más para atrás. OK. Vamos para atrás. Ahí. No está ahí, Niko. No está ahí. No, Niko está ahí. Niko está ahí, Niko lo que ajar acá. Ay, todo esto, cabrón mismo estamos con gente de la ventita, no estamos aquí cogiendo una... Dejá a Gabi, Mayrita, si está acostado, no le gusta la ventaja. No, porque no puede ser su trabajo. Sí. Yo tampoco amo ya. El día que Luis hoy te dije boiteó, ¿no te acuerdas? El día? Que Luis hoy te dije ser boiteó. Ah, sí. ¿Y aquí para qué? Y para subir, pero no para subir por donde bajamos. Por ahí, ¿no? ¡Es Dios! ¡Ey! Mato, tengas. Un poco de esos 200. Y muchas gracias. ¡Ajá! 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 ¡Que la vaya bien! Mato, muchísimas gracias. Y gracias por seguirnos. Y a estos muchachones también que sigan en duro con Carlos, que es lo más duro del enduro del país. Somos los que más tenemos suscriptores y visitas. Sí. Eh, hay un montador famosísimo de aquí que se llama Jovey Coronado. Que es un campeón. No veo mucho los videos. Ah, sí, sí. Es que cada día somos más. Ey, mi gente, muchas gracias. Cuídense mucho. Sí. De nada. Ocho. 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 vamos el mambo mi gente en duro con carlos tenemos seguidores en toda la parte del mundo señores vamos la goma porque se me conoce si no me va a dar fai nada porque está operado ya se le sabe y y y y y y y y vamos allá mi gente volvimos al monte de nuevo fichado dos veces wepa que belleza mi gente de lao y lao uuuu y 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 no estaba escapando ya hay más o menos a mí está cuando tengo que me quedo patinando ahí yo no voy ahora señores para caer luz vamos allá ahora yo dije que estoy patinando en esta de rebaladera una goma que pega bien y no pero así si no así si no vamos allá vamos allá vamos allá ah 2 2 2 sacándole aire tenía demasiado aire ¡Gracias! 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 ¡Oh, esta se viene! No tiene dueños, eh? bueno mira hay más río ahí también ahí están ellos parejas está sabrosa y madera está sabrosa y madera está sabrosa sabrosa que diablo me fui de cabeza y me prendió hasta la tapa se le salió coño así era que yo tenía que bajar me tiré me tiré pero iban el loco montado ahora está super dura ay 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 y 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